Hola, ¿qué tal? En este vídeo les quiero mostrar cómo poder comprobar la velocidad real de su red Wi-Fi. Obviamente este es nuestro Chromecast con Google TV y va conectado al Internet por Wi-Fi. Entonces muchas veces utilizamos las aplicaciones de streaming y no sabemos bien a qué velocidad se conecta. Entonces vamos a mostrar lo obvio. Yo por ejemplo acá tengo una aplicación que mide el Internet. Vamos a verla. Yo utilizo esta. A veces les recomiendo hacer tres pruebas para sacar un promedio y vamos a ver qué velocidad de Internet nos da. Yo estoy conectado por Wi-Fi con mi Chromecast con Google TV. Le voy a dar Start y vamos a ver qué velocidad nos da más que nada en la descarga, que es lo que a mí más me interesa. Entonces ahí está comenzando el proceso y vemos que el dispositivo conectado a Internet está teniendo una velocidad. Vamos a ver qué pico nos da. Estoy teniendo una velocidad de descarga con esta aplicación de 330 MB de descarga. Bueno, y obviamente tenemos la subida, que en mi caso va a ser máximo 30, porque yo tengo 30 de subida. Da un poquito más. Bueno, este es un índice que nos da, pero esto me lo da el sistema operativo y esta aplicación. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar que me parece interesante compartirlo con ustedes? Voy a abrir la aplicación de Netflix y para que ustedes sepan, la aplicación de Netflix hay un test de velocidad. Y ese test de velocidad lo va a hacer con los servidores, que es lo que me interesa. A mí me interesa saber la aplicación de Netflix, qué velocidad tiene, no el sistema operativo. Entonces, voy a ingresar a Netflix, voy a ir a mi perfil, a Germán. Ya estoy dentro de Netflix. Fíjense que abajo a la derecha hay un botecito que dice obtener ayuda. Le voy a dar un clic ahí donde dice obtener ayuda. Tenemos una pantalla nueva y fíjense abajo, que es interesante. Ingresamos en el botón obtener ayuda y fíjense que ahí me está dando encima, me da información de red. Bueno, lo interesante es el botón este que se llama comprobar red. Comprueba tu conexión a internet para diagnosticar. Entonces, recordemos que con la aplicación de Internet Speed me había dado 330. Vamos a ver cuánto me da comprobando la red con la aplicación de Netflix. Obviamente, fíjense que interesante, porque está haciendo el ping de velocidad con los servidores de Netflix. Y esto es lo interesante, porque yo, en mi caso, Netflix es la aplicación número uno que utilizo de streaming. Por más que existan muchas, es muy popular. Entonces, sabiendo que el dispositivo se había conectado a 330 megas de descarga, vamos a ver los servidores de Netflix, que es lo interesante, qué velocidad. Y fíjense, ahí tengo una velocidad de conexión de 223. Pese que el sistema operativo está en 330, en el servidor de Netflix tengo 223 megas de descarga, que en mi caso es más que suficiente, es excelente. Bueno, hagan esta prueba ustedes. Cuando tienen, por ejemplo, poquito internet y hacen los test, bueno, fíjense dentro de la aplicación de Netflix, a ver qué les informa. Y esa va a ser la velocidad real de conexión. Bueno, les mando un saludo a todos y hasta el próximo video.